En tu opinión, consecuencias de una semana complicada. Ha sido un partido un poco reflejado en las complicaciones que ha tenido la semana y no sé si por tu cabeza antes y durante pasaba en ganar como fuese. Ha sido una semana muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Porque hay un error de un jugador imperdonable. Ese error arrastra a todo el club, arrastra a todos sus compañeros, arrastra a todo el cuerpo técnico, incluido en el club, ¿de acuerdo? Me incluyo ahí o me incluyo en el vestuario, incluidme donde queráis. Pero arrastra a todo el mundo. Cualquier decisión que tomemos en ello es criticable. Y es una historia que te llega por un error de un futbolista hace una semana complicada porque hemos hablado mucho más de ello que del Real Oviedo. Y esto es una situación que al futbolista le afecta. Y le afecta de lleno, esto os lo aseguro. Hoy el equipo no ha estado tan limpio. ¿Se puede achacar a eso? Pues lo que es cierto es que todo eso no suma. ¿Cuánto resta? Yo creo que resta. Y mucho. Y sumar no suma. Si no suma, es muy probable que reste. Y yo creo que eso resta mucha, mucha, mucha concentración, mucha atención, desvía el foco. Y no me gustan estas cosas.